Bueno, vamos a continuar y a finalizar. Yo cojo el símil del ascensor de José Manuel porque me siento el responsable de haberos metido en el ascensor. Estoy contento, sobre todo con lo que ha dicho José María. Yo creo que al final ha sido buena idea entrar en el ascensor, pero quiero agradecer muchísimo a los ponentes, porque al final sois los que más sufrís metiéndose en el ascensor, o sea, 15 minutos. Pero yo creo que al final la ventaja de este tipo de seminario es que podemos ver muchísimas más cosas, podemos quedar más relacionados unos temas con otros. Y luego, recuerdo, esto solamente es la parte presencial del seminario. Nosotros luego en la subdirección, todo con medios propios del ministerio y con la ayuda de otras subdirecciones del ministerio, hacemos una labor de postproducción, con lo cual, especialmente os lo digo a los ponentes, información adicional, cosas sobre las que queráis ampliar información, que queréis que queden enlazadas, sentiros libres para contactar con nosotros, mandárnoslas, os enseñaremos cómo queda la postproducción del seminario antes de colgarla en Internet, y ahí puede ser una ocasión excepcional para que quede mucha más información de la que habéis podido volcar. Bueno, pues vamos ya directamente con la mesa tres. Un poco la idea de esta mesa era, bueno, en la anterior hemos visto todo lo que puede pasar en el campo a la producción agraria. Ahora ya tenemos nuestro producto, hemos superado todos esos obstáculos y lo que pasa es que hay que venderlo, y hay que venderlo y nos encontramos con riesgos en el mercado. También son muchos y no se pueden tocar todos en esta mesa. Lo que hemos elegido es tocar dos de ellos, que nos parecían principales, aunque sabemos que se nos están quedando otros. Por ejemplo, el subsecretario esta mañana comentaba los riesgos reputacionales. En España hemos sufrido una crisis muy reciente con la E. coli, en el que realmente no había nada detrás, no teníamos ningún problema medioambiental de esos riesgos medioambientales que hemos visto en la mesa uno, no habíamos tenido unos problemas en la producción, pero sin embargo, problemas en la comunicación, en la gestión de unas noticias, en la gestión de una alerta, te pueden hundir un mercado de un determinado producto, incluso de todos los productos frescos durante unas determinadas semanas. Pero sí que tocaremos, como decía, dos fundamentales. La volatilidad de los precios, a través de un proyecto que nos presentará José María Sumsi, volatilidad que implica, por tanto, volatilidad de ingresos, pero volatilidad también en costes de producción, volatilidad en rentas, y luego hemos querido traer a alguien que representa a los agentes que realmente están sufriendo los riesgos en los mercados, como son en este caso los productores, a través de José María Planels, de ANECOP, una de las principales cooperativas españolas del sector citrícola, una de las más grandes de España, para hablarnos de los riesgos comerciales y de mercado. Unos riesgos crecientes por la situación económica, crecientes en el caso de España también por nuestra necesidad cada vez más de abrir nuestras exportaciones. Nos encontramos con que son los mercados de fuera de la Unión Europea donde tenemos mayor potencial de crecimiento, pero donde a lo mejor podemos tener más riesgo, aunque como decía José María, ojo con los de dentro, que tampoco tenemos asegurado el cobro. Y entonces, bueno, pues le voy a dar la palabra a José María Sumsi, en ese letredito pone que es investigador CIGRAN. Claro, es difícil resumir todo lo que es José María Sumsi, aparte de catedrático de la Escuela de Ingenieros Agrónomos, desde hace más de 30 años, José María, reúnen una sola persona a la vez toda una labor de investigación con una diferente sucesión de puestos en diferentes instituciones, tanto españolas como internacionales, que le hacen un conocedor, tanto desde el conocimiento académico como desde el conocimiento práctico de la agricultura española y europea, los efectos de la política agraria sobre ellas, pero también de la agricultura mundial. José María, como quieras. Gracias. 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 Gracias.